¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí es Robix y bienvenidos a un nuevo vídeo de Until Dawn. Anteriormente de Until Dawn. ¡Ninguna agradable! ¡Eh! ¡Déjalo ya! Aquí está el billete al reino de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¡Divertíos! ¡No mucho! ¿Por qué me haces esto? ¡Es tu estés! ¡No! ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Cinco. ¡Vamor! Es hora para el amanecer. Vale, sigamos con Mike. Eso está bien. Eso no está nada bien. Decid tú del manicomio, Mike. ¡Ah, mierda! Vale. Vamos a verte de cerca. Vale. Vale. Vamos a mantándolo. parece que llegamos al manicomio este viven lobos será el lobo que hemos visto antes en el totem ese que acariciamos podría ser hay algo ahí parece es un totem seguro no se si daré la vuelta es negro es mad ah no es de la suerte era blanco perfecto entonces aparece matt ahí y es como que escucha un ruido ok tiramos tiramos madre mía como se ven los lobos vale antes de entrar hay una nota a ver vale en ruinas con efecto inmediato se considera ilegal que alguien use o ocupe esta estructura 12 de junio de 1954 y por aquí podemos bajar también hay algo aquí abajo es como una trampilla seguramente la puerta no se pudiera abrir así que entremos por aquí va rollo tío ya verás tú hay que ir por aquí ahí hay algo que brille ahí arriba no me ha aparecido si 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 que brilla pero para subir ahí arriba justo por donde hemos bajado verdad agua no tiene que haber bajado ya igual podemos subir de algún sitio no lo se sigamos vale aquí brilla algo con esto con esto podemos moverlo vale espérate que antes veo ahí ahí en el suelo algo un tótem amarillo ah pues no de pérdida es marrón la pérdida de un amigo la posible pérdida madre mía me esclafa en la cabeza parece mad no? si es mad por la chaqueta no lo he conocido vamos que hemos encontrado un tótem de mad de suerte y otro en el que vemos su pérdida vale con esto podremos subir arriba creo que queríamos hacer antes de suerte ok a ver que encontramos aquí al final ah vale para poder subirnos ok así entramos al local de edificio vaya es otra cosa no 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 que sitio más tenebroso eh da más rollo hay lobos está dando de comer hay alguien me ha dado un hueso vale está cerrada vaya no podemos abrir hay que buscar otro camino sigamos buscando no 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 mira eso administración está un poquito alejado todo esto no me han dicho a ver si encontramos alguna pista o algo por aquí una caga fuerte alguien tenía ganas de echar un vistazo hombre abre abre ahora se rompió hay que hay aquí vista encontrar la tarjeta de fichar de la mina un lote de tarjetas para fichar de la mina guardadas en una caja fuerte significa que había 30 mineros atrapados en ella y y y y y y y y y cámara rota tiene el objetivo roto no parece que está hecho a propósito vale sigamos a ver que encontramos más por aquí y y la morgue está por ahí la morgue mal rollo y aquí que hay otra habitación hay algo que brilla un periódico misterio en el monte black un periódico viejo esta debe ser la cámara que se mencionaba en el artículo del periódico alguien quería impedir a toda cuesta que estas fotos salieran a la luz aunque son fotos que alguien hizo y seguramente que el individuo este que va matando gente por ahí pues se cargó al tío este que hacía la foto y la cámara pues rompió el objetivo y todo el rollo para que no se descubriera pues me parece a mí que iba a tocar ir a la morgue uff de mal en peor vamos joder la voy a caer aquí uy las racitas un informe informe médico minero uno de esos tipos me ha inventado me ha intentado morder de verdad voy a informar al doctor bowen de inmediato que son una especie de caníbales o que tío que se van comiendo la gente a ver sigamos a ver que encontramos parece que hay que empujar puto cuervo ah bueno vale abrimos la puerta por aquí hay machete chaval mejor así nos lo llevamos y ya tenemos una arma para poder defendernos música de tensión me jodas que hay que abrir ahí hay que abrir ahí tío a ver que encontramos hostia chaval la silla de contención la silla de tortura a ver la pista una silla con tiras de cuero para inmovilizar al paciente tiene sangre parece que la usaron para algún tipo de experimento siniestro mal rollo y encima se oyen ruidos me puedo sentar ahí a ver algún enfermo al que le gustaba mirar chaval me cago en la hostia tío no quiere nada no quiere nada quiere nada quiere algo parece que no hay un escrito ¿cuántos días nos tendrán aquí? no sé si parece haberlo hecho así con algo para dañar la pared y hacer ese escrito he visto un lobo la verdad es que antes no he encontrado un tótem si encontramos un lobo habrá que acariciarle esa es la clave a ver, una nota respuesta inmediata debemos mantener a raya a toda costa a los periodistas y demás fisgones telegram joder, como no querría alguien a la prensa osmeando por aquí no me, porque no le interesaba aquí hay algo raro en este manicomio ah, bonito el esqueleto ¿sabes que se podría hacer algo con él? creo que no tampoco se puede ir para allí mal rollo, tío en cualquier momento me voy a llevar un susto es que estoy con lo veo, tío puta rata ah, vale, esta es la zona en la que veíamos la silla antes eso que ¿en serio? macho, gracias a su cara en plan esto es lo que le estaba de comer ah, eso es lo que vimos, tío dios amputar dedos a abrir trampa me va a hacer mal daño ¿qué hago, tío? amputar dedos a tomar por culo mierda 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 que intente abrir la trampa aún me va a hacer mal daño guau chaval mierda mierda tipo, como si nada vale, vale, dice qué casualidad estaba ahí ya todo madre mía chaval que locura, tío mierda Gorgorito, Gorgorito, donde vas tu tan bonito, a la era verdadera, no se a donde coño ir de acuerdo Si te sois sincero no, no se a donde coño ir, me estoy poniendo muy nervioso ya Que coño son estas mierdas, este sitio va mejorando por momentos, si actualmente, calavera extraña, que sitio y mas Una cabeza humana disfigurada flotando en formol ¿Qué pasa cotorra? ¿Socializando? Yo también ¿Socializando, dice? Ok, venga va, llegamos porque Ese puto ruido, tío A ver que hay aquí dentro, el hamburgues Más rollo, de hecho se queda más rollo Estiqueta médica de emergencia, Nicolás Bowen, 24 de febrero de 1952 Atacado por un paciente Laceraciones fatales en la garganta Fuerte, tío Tenía que se mueva ahí la puerta, chaval Una nota Dificada de defunción Sara admit Fuerte, tío A ver, a ver la otra que queda por abrir Aquí me amiga la ve sorpresa Aquí hay un muerto Madre mía Dios ¿Qué tiene ahí? Vale, echemos un vistazo Como una tarjeta, ¿no? Igual para poder Ir avanzando Este papel ya lo vimos Vale, ya está Podemos ir para ahí Increíble, tío Vale, sí Con esto podemos abrir Creo que volvemos para arriba ahora Justo por donde antes No hemos podido entrar Hemos visto el hombre ese Y los... ¡Oh! ¡Sus puta madre! ¡Puto lobo de mierda! ¡Puto lobo de mierda! ¡Puto lobo de mierda! ¡Ahí está el cabrón ese ¡Que no se le ve la cara, tío! La verdad es que sí Por ahí no se puede pasar Vale, hay que bajar ahora Si usar la llave ahí Donde antes no me pudimos pasar Vale, aquí otra vez Ahora con la llave ya podremos abrir Llegamos Otra vez ¿Por qué no he pegado la patada, tío? Podemos ir desde aquí A ver Vale ¿Qué tenemos aquí? Esta es su chaqueta, ¿no? Se supone Ah, mira Por aquí hay un hueco No llegamos Hay un revólver Perfecto Esperemos que no tengamos que usarlo Pero bueno Estoy más seguro que sí Hay un mapa Paré con recortes Vale Paré con recortes Bueno, aquí tienen todo marcado El loco este ¿Qué más hay por aquí? Un puro Caja de puros Tiene una caja de puros Hechos de madera Solo falta uno Tiene una etiqueta muy peculiar A ver Vamos a ver la etiqueta Al igual nos saltamos Alguna Lista o algo No pone nada, ¿no? Yo creo que no Vale, sigamos Hay un baúl ahí en medio Ah, son los huesos para los perros Para los lobos Vaya Pues sí Se los vamos a tirar A los lobos Ahora es cuando Hay que acariciarlos Seguro Porque deben encontrar Donde están Imagino que están por aquí Aquí Ah, mira, lo está ahí Uy, no sé yo Me parece que me va a morder Parece que no Parece que no Vale, a ver Allá al fondo hay una puerta Hay una puerta que no he intentado ir Imagino que por ahí Habrá que seguir avanzando Pero este es la eco En el manicomio Estamos teniendo momentos Unos de mucha tensión Vale, un candado Vale Tiene que hacer ruido casi A ver si por aquí Encontramos algo Vale Vale, ahí imagino que es un tótem Ah, no Es como un cuadro Hombres milagrosos El rescate con éxito De los 12 milenarios Atrapados en el desastre El 5 de enero de 1952 Vale Pues nada Vamos a bajar, ¿no? A ver A ver ¿Qué tenemos aquí Debajo? Estoy Estoy, te lo juro En cualquier momento Me llevará Un susto de muerte Estoy que lo veo Cerrado Cerrado Por supuesto No hay nada Un tiro y listo No jodas La hostia Nos están controlando Matt, estación superior del teleférico Y cabrón Y cabrón Mejor no ver Porque luego no puedes olvidarlas Sí, supongo Pero Hay ciertas cosas Que debes ver por ti mismo Pues yo me fío De su palabra Mira ¿Os acordáis cuando fuimos con ¿Con quién era que fuimos? No recuerdo ahora Con Chris creo que fue Que no estaba en su sitio Que ahora ¿Qué? No se abre Matt ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera Si empezamos a echarlo todo abajo Nos va a oír ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé Sí Mira ¿Qué? Una ventana Genial Matt Me parece que por esa rendija Me cabe la barra de cacao No, en serio Tú no cabes por ahí Ni de coña, machote Ayudar a Emily Y derribar puerta ¿Qué hacemos? ¿Verdad que vimos una pista De Matt? No sé Vamos a ayudar a Emily Venga, va Vamos a probar de ayudarla por ahí Yo no quepo Pero tú sí ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto embutida en vaqueros más estrechos ¿Eh? ¿Perdona? Sí, me encanta Piensa antes de hablar, Karanabo No es buena idea Karanabo Ah, ah Ah Ay, Dios Vale, muy bien Ya está Me voy a enfadar Y voy a... Había que intentarlo ¡Chistadlo ya! Que sí, pesada No Toma Vamos a matar daños Matt Toma Listo Joder ¿Qué pasa ahora? No puede ser Hemos estado aquí hace solo unas horas Debe haber pasado hace nada ¿Qué está pasando aquí? Joder Tiene que haber sido ese tío El que encontró a Chris y a Ash y a Josh Seguro que sabe que no hay otro camino No digas eso Mira, el teleférico aún queda lejos Bueno, no está... no está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? Soy bueno, eh Pero no tanto Me alargas Vale, Matt Si no puedes saltar ¿Qué narices vamos a hacer? No lo sé Vale Dios mío Todo esto es una mierda Creo que sabían perfectamente lo que hacían Me lo dices, me lo cuentas ¿Para qué es donde hemos venido? Hostia, han hecho pintadas ahí, eh Die Muerte Muy amable Ah, qué negatividad Alguien se ha ensañado con este sitio Qué mal Las condiciones de este sitio Ya eran bastante penosas antes Pero ahora Ahora son mucho peores Mira Una torre vigía Eh, a lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico Eso sí que sería un buen plan, eh Vale, a ver Eh, hay algo en el suelo ahora Tiene que haber algo que podamos hacer Mira toda esta mierda Algunas de estas cosas tendrán que servir para algo Vale Speed controller Genial Sin llave Sin teleférico Pues Volvemos al principio ¿Y la torre de vigilancia? ¿La que salía en el mapa? Bueno Es una opción A lo mejor tiene una radio o algo Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, puede ser Sí Matt, tenemos que llegar hasta la radio Volvamos, de acuerdo Venga Matt, de acuerdo Volvamos, necesitamos esa radio Podríamos usar la radio para pedir ayuda Seguro que alguien recibe nuestra señal Eh Matt, bien visto Una radio, que listo ¿Por qué eres tan bruja? Tenemos un problema muy serio Calla Matt Cálmate Vale A ver, sigamos por aquí Espera Yo te ayudo ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Y a ti qué te parece sacarnos de aquí? Ok, bajemos Pero mira qué preciosidad Tú te vienes conmigo Sí, sí Puede ser la tuya Y abra calabra Vamos, podemos salir por aquí perfectamente Hostia, casi se caen ¿Estás bien? Sí Gracias, quizá Deberías ir delante Para protegerme Vale De acuerdo, con calma Vale Vale Oh Dios mío Casi Casi Me estoy mareando un poco No mires abajo Vaya Vale Vale Ay, mi madre Por fin se ha terminado Sí, por fin Eh, un tótem Dime que es bueno Es una... Estamos teniendo orientación Es amarillo este Los amarillos Los estamos encontrando todos, eh Solo nos queda el último de arriba Eh... Parece que encuentra como una... Un lanzabengalas, ¿no? Ahí Eh... Nuestra amiga No me sale el nombre ahora Bueno La chavala esta Emily, eso Es el nombre que menos me acuerdo Pero si no sale bien Necesitamos un plan A lo mejor Podemos intentar bajar ¿Bajar por dónde? Por la montaña ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada Como si lo estuviese Está todo a oscuras Eh, con suerte no será necesario ¿De verdad crees que el psicopata se rendirá y huirá sin más? No Pero... Deberíamos buscar un lugar seguro Escondernos y esperar Será mucho más fácil resolver esto por la mañana Mientras no nos escondamos en el refugio Es lo que espera que hagamos Vale, estamos llegando Ahora sí A una zona nueva Se lleva para allí A ver qué hay por aquí A lo mejor hay algo Bueno, tiene pinta que el camino es hacia allá Ah, que hay algo en el suelo Otro totem No me gusta nada ¿Será bueno? ¿Será malo? Blanco Eran Chris y... Y Sam, ¿no? Claro, recordad que Chris y Sam también siguen vivos El que murió fue... Fuiyosh ¿Aquí qué? Para ver las vistas Amigo, aquí no fue al igual... Aquí fue donde cayó Betty y Hannah, ¿no? Claro, tío Sí, sí Totalmente Debe ser aquí ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Hostia, ciervos! ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Gracias! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Mierda! No jodas! ¡No jodas! Jodas Ah, está con la música No se dan ni cuenta, chaval Ah, claro, esta la que se fue a dar el baño Estaba sola, eh Ah, me confundió antes El que salió antes, Chris, era Chris y Ashley Sam es esta, la rubia Refugio Washington ¿Qué hay aquí? Por el amor de Dios, mi ropa, ¿en serio? El que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad En serio, no mola, chicos No mola nada Esto es lo mismo, ¿no? Es el que hace tiene este, vale Entonces nada Vale Por aquí no hay nada Bueno, con las velas y los globos puestos, ¿sabes? Qué cabronazo No verás tú Me voy a llevar un buen susto Puto reloj Hay un puto camino, tío Hay un puto camino, tío Yo estoy, yo estoy siguiendo a los globos Pero no sé si debería seguirlo, realmente ¿Estás en la cocina? ¿Preparándome algo? No, cabrón lo tenía todo cerrado Seguro que ha hecho el camino a puesta Esta foto ya la vimos Dejar a Betty Los padres ¿Podéis devolverme la ropa, por favor? O tengo que ir en toalla el resto del fin de semana Vale, pues en toalla Vale, si queríais asustarme Enhorabuena ¿Lo conseguisteis? ¿Dónde estáis? Vaya, qué raro es esto Ahí está Joder Puto psicópata Vaya, creo que no has tenido mucha suerte, Samantha Solo vas a ver lo que yo quiera que veas Y tengo mucho que enseñarte ¡Guau! Le va a enseñar las muertes ¡Apre los ojos! Es muy guapa, ¿verdad? Un pajarillo en mosca ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le esperan? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Y tú por qué miras? ¡Jos! ¿Cómo te haces el directo? ¡Bua, chaval! ¡Pero qué has hecho! Voy a darte 10 segundos 9 8 7 ¡Lanzar al jarrón! ¡Correr! ¡Lanzar al jarrón! ¡Állate! ¡Pierda! 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 ¡Joder! 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 Correr, esconderse, esconderse. ¿Por qué te engañas pensando que puedes huir? ¿Es que no sabes que puedo olerte, Sam? ¡Puedo oler tu miedo! ¡Detengo! ¡Lo siento! Hostia, pensaba que no me pillaría, eh. Que digo, si sigo corriendo igual me acaba pillando, pues también me ha pillado así. Joder. Bien hecho. Parece que tu juego marcha viento en popa. Sí, después de todo el esfuerzo en intentar comprender la fuente de tus miedos, vas tú y lo empleas para el mal. Tu miedo abrumador de la soledad te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Ha merecido la pena? Ya está aquí, gente. Dejamos el capítulo. Alucinante. Sin palabras, la verdad. Me estoy quedando sin palabras con los capítulos que estamos viendo. Sinceramente, me ha dejado muy impactado este capítulo. Hemos visto sucesos muy inesperados. Hemos tenido muchos sustos. Momentos de mucha tensión. Ha sido, de verdad, ha sido increíble este capítulo. Y lo he disfrutado muchísimo. Ya sabéis, un like para seguir apoyando esta serie ahí a full. Una suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.